Nosotros estamos en la ciudad de Venezuela, en la ciudad de México, y en la ciudad de México. Domingo, ¿qué es lo que? Nos damos en la ciudad de México. ¡Aplausos! ¡Ahora nos damos un bien! ¡Ahora nos damos un bien! ¡Ahora nos damos un bien! ¡Hasta la vena, hasta el cuente, ¿o qué es lo que? ¡Hasta la vena! ¡Hasta la vena, cuente! ¡Hasta la vena, cuente! Hola, hola, muy buenas noches, feliz Navidad, y bueno, pegamos, cantamos, luego con las últimas y bueno, vamos a comenzar a volver a esta forma. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!